Con diálogos con las autoridades competentes, la limpieza y embellecimiento de la zona, se preparan los prestadores de servicios turísticos del sector del Arco del Morro para recibir a los turistas que decidan llegar a Tumaco en la temporada vacacional de mitad de año. En estos momentos nosotros como asociación, primero que estamos entrando en unos diálogos con las autoridades competentes en tema de los permisos y lo que es el malecón y certificación de playa. Sobre otro punto pues también ya empezamos a limpiar las palmas, estamos limpiando las palmas, ya también vamos a embellecer el sector como siempre pintando las palmas. Y en ese sentido pues el tema de gastronomía ya sabemos que es una ricura, venir a la playa del Morro, estar en unos negocios de restaurante, esos son los platos típicos de la región, es una ricura, entonces por ese lado creo que no tenemos inconveniente y esperamos que el turista que venga pues bienvenido sea y ojalá pues también vengan a ayudar con el aporte económico al municipio de San Andrés de Tumaco, ya que sabemos claramente que acá tenemos una empresa que es pujante, la empresa del turismo, ya que otras empresas reales pues no existen fácilmente. Agregó que tienen grandes expectativas teniendo en cuenta las bajas que se han registrado en el año inmediatamente anterior en otras temporadas. En estos momentos hemos observado el año pasado para qué, nos fue un poquito pesado, semana santa mucho inconveniente, diciembre es también mucho inconveniente, pero en estos momentos estamos mirando que la gente se está animando nuevamente, el tema de la violencia pues como ya sabemos está mermando y esperamos gracias al señor que todo siga igual y o mejor todavía como estamos, los turistas están viniendo, ya están cogiendo nuevamente esa fuerza, esa voluntad, esa gana de venir. ¡Gracias!